Música 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 La señora está conmigo y nunca florece Y una flor a ver La señora está conmigo y nunca florece Y una palabra, la señora está conmigo en la banda ¡Gracias! No, no, ¡no, no pin! No, ni podrás ver A tots cuando Y un poco ¡Viva y calma! ¡No, no te veréis! ¡No, no te veréis! ¡Y calma! Gracias.